Love, never let me, love, there's no place Yee, 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 oh, es Venezuela 2020, NPR en el mind, yeah Yo veo la fe en cada compás que me llena, tengo mis razones pa' decirte que está buena Así no se ajusta a la vida, que placentera, pero estamos vivos y es hermoso conocerla Yo tengo fe, aunque muchos no me escuchen, pero tengo aire y mi voz que lo disfruten Soy agradecido y algunos solo discuten, tan solo respiro y agradezco que conducen La vida de las personas se desvanece, muchas por tragedias de personas que fallecen Pierden la confianza en un Dios que lo obedece, piedras de la vida de tropiezos que padecen Yo tengo fe porque tengo a mi familia, personas muy buenas que me aman y que me cuidan Tengo el sustento que es el pan de cada día, y un hogar muy cálido que brinda la estadía Sé que es difícil cuando algo no lo vemos, pero lo sentimos, respiramos y comemos Nacemos, morimos en un mundo pasajero, yo sí tengo fe por las cosas que tenemos No quiero perder la fe, quiero amanecer junto a mi mujer, es mi alma, es mi piel Es el aire que respira todo mi ser, que bendita es mi vida, si tú la ves Yo quiero perder la fe, quiero amanecer junto a mi mujer, es mi alma, es mi piel Es el aire que respira todo mi ser, que bendita es mi vida, si tú la ves Yo creo en la fe, aunque a veces me equivoque, si confío en Dios dice que muchos desconocen Toda la virtud que a tu alma le provoque, pero es un hecho y no ocupa a quien no goce De las riquezas y fortunas que tienen algunos, no hablo de lo material, sino del ayuno Muchas personas que se mueren sin el desayuno, y otras que sufren por temores inoportunos Tengo fe a la tierra que nacemos, pero no a los falsos presidentes que cogemos Roban nuestras cosas, nuestras vidas, los terrenos, mientras más se engordan y nos matan con veneno No quiero perder la fe, quiero amanecer junto a mi mujer, es mi alma, es mi piel Es el aire que respira todo mi ser, que bendita es mi vida, si tú la ves